Esta CELAC social que quedó ayer constituida con más de 300 organizaciones de los 33 países que integran la CELAC, es un respaldo a esta instancia institucional de unidad de los gobiernos sin la injerencia de Estados Unidos. Este es el puntapié que deseamos para pedirle a los presidentes que los movimientos sociales, movimientos sindicales y todo el pueblo se ha escuchado en las decisiones que ellos van a tomar. El documento que se dirigió a partir de la CELAC social será entregue hoy para los presidentes, para que se transforme realmente en un espacio definitivo de los movimientos sociales y sindicales perante la CELAC oficial. Venimos en una América o en la región con momentos difíciles, no solo porque hace unos días le quisieron hacer un golpe de Estado a Lula, también intentaron asesinar a Francia, la vicepresidenta de Colombia. No solo lo que está pasando en Perú con más de 60 compañeros asesinados en manos de Dina, son situaciones complejas y no son casualidades. Y para nosotros, en cuanto pueblo brasileño, es muy importante recibir la solidaridad y también prestar solidaridad a aquellos povos como Perú, como Venezuela, como Haití, que han sufrido mucho con los ataques del capitalismo, del imperialismo y de la extrema derecha en especial. Después de la muerte de nuestro presidente, Ariel Ali se asumió el poder y es muy complicado para nuestros hermanos que están en Haití ahora. Y Ariel venía acá para representarnos acá. No nos representan, no puede quedar acá, porque acá estamos luchando para un Haití libre y soberano. Necesitamos terminar con esta derecha fascista que alienta la violencia y el crimen. Necesitamos que nuestro territorio sea territorio de paz, de justicia y de integración. Y eso es lo que alentamos, la multiplicidad de organizaciones sociales, sindicales, originarias y partidos políticos que formamos parte de la CELAC social.